Son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y que nosotros no queremos pleito. Y tan es así que ayer me comentó Marcelo Ebrard, que lo buscaron de la Casa Blanca porque quiera hablar por teléfono conmigo, hoy el presidente Biden. Entonces, si fuesen malas las relaciones, pues no se procurarían estos encuentros, estas conversaciones. O sea, es buena la relación, muy buena. Y ya el presidente Biden lo ha dicho muchas veces y se lo agradecemos, que nuestra relación se da en un pie de igualdad, de respeto a nuestra soberanía. Y eso es todo. Pues sí, pero estoy seguro de que van a darse cuenta de que no se afecta en nada nuestra relación con la aplicación de nuestra política soberana en materia eléctrica, en materia petrolera, en el manejo de litio. Eso no está sujeto a ninguna negociación, a ningún tratado. Es un asunto de principios.